bienvenidos amigos a su canal de machine black one espero que hoy te encuentres muy bien super bien en esta ocasión vamos a ver una moneda mexicana que en algunas ocasiones pero solamente en algunas ocasiones resulta ser una moneda un poco misteriosa así es un poco misteriosa en esta ocasión hablaré sobre la moneda mexicana de 20 pesos cultura maya donde puede apreciarse en el centro de esta moneda o lo primero que llama la atención es el jugador de pelota que se encuentra en el centro esta moneda se acuñó del año de 1980 a 1984 tiene un peso de 15.14 gramos y un diámetro de 32 milímetros sus metales que la componen son un 75 por ciento de cobre y un 25 por ciento de níquel qué misterio nos puede mostrar esta moneda mexicana de 20 pesos cultura maya veamos la de cerca en mi caso vamos a ver una moneda acuñada en el año de 1980 que es la primera emisión de esta moneda mexicana de cultura maya aquí está la moneda mexicana de 20 pesos de cerca lo primero que me llama mucho la atención es la representación del jugador de pelota que se encuentra en medio de la moneda o en el centro de la moneda lo primero que podemos ver en este jugador de pelota es el tocado que lleva en su cabeza el cual es muy pero muy asombroso ya que tiene unas formas tan complicadas vean estas formas estas líneas que tiene es increíblemente genial ese tocado que tiene en la cabeza este jugador de pelota nunca me lo hubiera imaginado que tiene todos estos elementos tan asombrosos en el tocado este jugador de pelota algo curioso que me llama mucho pero me llama muchísimo la atención es el adorno que se encuentra en este lado este adorno parece una huella digital o realmente será una huella digital tal vez un mensaje oculto en la moneda tal vez un misterio no resuelto bueno no es para tanto simplemente es un adorno esta super genial porque a simple vista no puede verse este adorno que se encuentra en la moneda porque parece una huella digital nunca me lo hubiera imaginado que habría algo parecido a una huella digital en esta moneda esta super genial porque a simple vista no puede verse el rostro de este personaje es asombroso tiene cada detalle que impresiona muchísimo porque el grado de detalle en este rostro de este personaje es muy impresionante y es muy asombroso es impresionante realmente muy impresionante y no solamente eso tiene lo que parece ser un collar en el cuello bueno no parece un collar tiene un collar con el estilo de aquella época inclusive tiene unos adornos en las orejas si realmente si lo son son unos adornos en las orejas lo puedo confirmar que si lo son miren este brazo tiene como que algo que lo protege como si fuera una especie de escudo lo cual es muy genial y muy chido llevo un tiempo pensando que en esta parte de la moneda estaba rayada mi moneda pero no esta rayada así esta acuñada la moneda y en este escudo o lo que parece ser un escudo ya que me recuerda un escudo tiene como medio círculos bajo este brazo tiene un rectángulo que parecería ser como una armadura formada por varias líneas así es una especie de armadura ya que está llena de líneas horizontales aquí en esta parte se puede ver su brazo izquierdo extendido tocando la representación de un objeto de piedra que parece que se le conoce con el nombre de estela debajo de la representación de este jugador de pelota pueden verse estas formas y esta línea y una especie de taparrabo porque parece ser como una tela que lo está tapando y esta línea que se atraviesa en esta parte en sus piernas puede verse también una especie de rodillera y en este lado como una espinillera no sé si sean una rodillera o una espinillera pero como que me lo recuerdan a un lado de sus piernas un poquito más abajo existen unas formas casi pero casi circulares tienen como esas puntitas que están alrededor como especie de puntas que están parecería completamente circular esto parece indicar que la moneda tal vez a lo mejor está inacabada porque parece que sí está como inacabada por esos círculos porque como deberían tener algo adentro algún símbolo o algún elemento pero no lo tienen parece que están inacabadas o tal vez representan la fuerza con la que brincaban los jugadores de pelota de este lado podemos notar unos jeroglíficos mayas con formas muy enigmáticas y misteriosas así es con formas muy enigmáticas del otro lado también puede verse estas formas tan geniales y tan enigmáticas que son completamente asombrosas y muy muy geniales es una lástima no poder saber qué significa porque estas formas que están dentro de las estelas o la representación de esas estelas en la moneda eran parte de la comunicación maya no toda pero sí una parte de su comunicación de cómo se comunicaban entre ellos hace muchísimo tiempo aquí puede verse su valor monetario de 20 pesos el nombre por el cual es conocida la moneda por el nombre de cultura maya y aquí puede notarse todos estos símbolos encerrados en un círculo que parece haber sido acuñado con la intención de ser un círculo con un acabado poroso sí, así es, es intencional el acabado poroso de este círculo y ahora miremos la seca de la moneda la cual es asombrosamente genial ya que está formada por una serie como de letras C y ya para terminar miremos alrededor de la moneda ya que tiene las palabras independencia y libertad acuñadas en lo que viene siendo alrededor de la moneda aquí están las palabras independencia y libertad lo que yo puedo ver en esta moneda mexicana es el cariño, la dedicación y el tiempo que se le dio a esta moneda mexicana de 20 pesos para ser diseñada en aquellos años sobre todo puede verse el cariño porque el diseño de esta moneda está llena de unos detalles tan asombrosos y tan geniales que no pueden verse a simple vista en esta moneda mexicana de 20 pesos cultura maya llegamos al final del video muchísimas gracias amigos por ver el video nos vemos en la próxima yo soy Machine Black One y hasta la próxima